Y tan a soledad, el tiempo viaja en la madrugada Y no podes dormir, si están todas las luces apagadas Ya se fue el tren, y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo, miedo el que acordé Pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo No, me falta el anteojo, bueno, ponele que sea un sol Nada hay que perder, cuando ya nada queda en el brazo Y no podes saber, que fuerte es el poder de un abrazo Ya se fue el tren, ya se fue el tren Y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Yo lo sé Que nadie te dijo para que todos están aquí No sé la soledad Te dan cierto confort, no te deja mirar Eterna soledad Sé que la gente busca tu consejo Hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Cuando tenga anteojo, la voy a cantar mejor A ese tema No tengo, me los deje en mi casa A ese tema se lo mande un amigo Hermoso